Buenas noches, una disculpa a todos por la espera, saben cómo es esto de trabajar con los análisis de las leyes de los municipios y obviamente las propuestas. Bienvenida secretaria, bienvenidos todos. Nada más, yo solamente un tema que creo que tengo claro, pero dado que se está transmitiendo, me encantaría dejarlo claro a toda la población. Y es, si entendí bien, obviamente es el monto total de la deuda lo que entra a la reestructura, pero el objetivo básico es que cuatro créditos que están a 20 años sean a 25 años y buscar mejorar la tasa de los créditos en general. Así lo entendí, no sé si eso sea el objetivo, así resumido como tal, que me encantaría que como tal se explicara. Y en segundo, dejar muy claro que únicamente se refiere a una reestructura y que requiere la aprobación de la legislatura, no por el tema de tasa, porque la ley de disciplina financiera es muy clara. Las tasas, siempre y cuando sea mejorar la deuda como tal, siempre que no se cambien las condiciones generales del crédito, no requiere aprobación de legislatura, requeriría la aprobación por el plazo. Y entonces dejar muy claro, según entendí, repito, no sé si estoy bien, que no se está adquiriendo ningún monto de crédito nuevo, es decir, ningún solo peso de un crédito nuevo. Es simplemente cuatro, cuatro creo, créditos, pasarlos de 20 a 25 años y buscar mejorar la tasa general de los 6, 7 créditos. Me gustaría nada más que quedara muy claro, yo así lo entendí, pero me encantaría que la gente que nos está viendo en palabras sencillas, lo entendiera como tal. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Bienvenido, diputado. Señor presidente, gracias. Definitivamente, sí, así es, tratamos de buscar las mejores condiciones para poder disminuir el costo de la deuda. Y estas mejores condiciones implican mover el plazo de los créditos, no necesariamente cuatro, creo que son los cinco créditos que estamos tratando de mover, porque uno es cupón cero, son los cinco créditos, en promedio hay diferentes plazos que se mueven, ¿verdad? Este, pero en promedio digamos que estamos hablando de un promedio de tres años que se moverían algunos créditos y para buscar las mejores condiciones. Y tiene toda la razón, por eso es que se toma la decisión de enviar el decreto para la autorización de esta legislatura, dado que la propia ley estipula que en caso de mover los plazos se tenga el consentimiento y la autorización de la legislatura. Otra pregunta más. ¿Puedo, presidente, una más? Déjanos.